La está pasando mal el básquetbol. Allá jugó contra Bahamas. Contra Bahamas y quedó afuera del Preolímpico. Lástima. Allí en Santiago del Estero. Qué lástima. Donde habitualmente vemos a Kimsa. En ese escenario muy brutal. Ahí lo veía Campasso, pero no basta con... Está bien, Campasso está bien. Campasso está bien. Y algunos jugadores también. Deck está bien. El problema, ¿sabés cuál es? Es que nosotros venimos de un recambio que no es del nivel que imaginábamos. Claro, el tema de la dorada quedó en el imaginario. Ya está. Eso ya pasó. Pero ya pasó. Ya pasó. Pero este duro golpe de quedar afuera con Bahamas de local. Sí. Escuchaste bien. Con Bahamas de local. Y pasa que tiene algunos jugadores que están en la NBA que son muy buenos. Está bien, pero no deja de ser Argentina que también tiene, tuvo y tendrá. Porque ya 82-75 fue una diferencia de un resultado. No fue ajustado en el último. No, no. El segundo con una canasta de tres. No, no, no. Entonces, hay que replantearse. Prisioni sabía que no es la dorada, la degeneración donde él compartió justamente el técnico. Con Ginovile y otros. Con todos. Pero tampoco me parece que hay que trabajar. Hay que invertir. Eso. Hay que invertir. Creo que algunos clubes pueden aparecer con algún dinero más y la selección va a tener consecuencias mucho mejores que esta. Y así seguimos. Dale. Te doy. Te doy. Te doy.